buenas tardes amigas y amigos de youtube ya que ando aquí de una vez fíjense a veces no me van a creer pero ahí me cuesta tanto hacer un vídeo digo ay que les digo que les enseño y tengo tantas plantas pero a veces la voz simplemente siento que no sale no sale y hoy como que ya calenté les hice el en vivo les hice ahorita el de la joya en la mañana les hice otro ahorita iba pasando dije ay a veces hay vídeos que yo he visto con alguna plantita así insignificante y este y agarra muchas visitas y yo dije ahí les voy a enseñar este este que a mí se me ha hecho tan raro tan raro que yo nunca lo había visto está bien bonito entonces dije merece su vídeo este me lo regalaron la señora yoli de fontana o no me acuerdo bien de dónde pero ella me lo trajo ya le quité dos pedacitos ahí se mira ahí se mira porque quiero hacer más alguien me dijo que se lo venda no no lo vendo porque esto es un regalo los regalos no se venden entonces este pues se los quería compartir si alguien lo tiene pues ahí me dejan en los comentarios yo también lo tengo porque a mí se a mí se me hizo raro como les digo yo no lo conocía pero no sé qué tan común sea este pues ahí lo tengo acompañado de ese ahora sí voy a traer las tijeras y cortarle esos esos secos siempre que les hago vídeo les digo lo mismo y no lo hago ya ni yo me la creo a veces no las encuentro pero ahora sí pero bueno ahí les dejo la vista de este precioso